La cama revuelta es el rumbo de naranja y las revistas abiertas en el espejo ya no encuentro tu mirada, no hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada Entre nosotros, un muro en el mal milagro, no nos falta olernos y manos de ajo y por las noches, por el cambio de postura, no me interesa callar con las costumas lo mismo te beso de menos, lo mismo te beso de más La cama revuelta es el rumbo de naranja y las revistas abiertas en el espejo y las revistas abiertas en el espejo La cama revuelta es el rumbo de naranja y las revistas abiertas en el espejo y las revistas abiertas en el espejo La cama revuelta es el rumbo de naranja y las revistas abiertas en el espejo La cama revuelta es el rumbo de naranja y las revistas abiertas en el espejo La cama revuelta es el rumbo de naranja y las revistas abiertas en el espejo La cama revuelta es el rumbo de naranja y las revistas abiertas en el espejo Gracias.